¿Conoces este insecto? Se trata de la ninfa ecuatoriana, este curioso insecto con forma de palomita de maíz tiene su hogar en la selva amazónica de Ecuador, y su nombre no viene únicamente de la forma de su cuerpo sino también de la gracia que este posee para saltar entre una planta y otra en su entorno.